Te amaré Hasta morir Aunque no estés Ya junto a mí Te llevaré Como una flor Hay en mi jardín Yo soy culpable De tu dolor Fue despreciable Mi actitud A sangre fría Tire al abismo Hay todo tu amor Dios mío Cuánto la quiero Sin ella Yo me muero No comprendí Lo que tenía Todo lo mucho Que me quería Dios mío Dios mío Cuánto la quiero Yo le juré Amor eterno Fue un error Abandonarla Hoy me arrepiento Quiero buscarla Dios mío Cuánto la quiero Sin ella yo me muero No comprendí lo que tenía Todo lo mucho que me quería Dios mío, cuánto la quiero Yo le juré Amor eterno Fue un error Abandonarla Hoy me arrepiento Quiero buscarla Amor eterno Hoy tengo el presentimiento que me dejarás niña Y con este sentimiento el corazón nunca engaña Por eso es que estoy llorando y me está sangrando el alma Ojalá y te vaya bien Que nunca sientas dolor como este que a mí me mata Cuando te llegue un adiós Esa mañana una flor Este marchita con dolor Esperando estará Una lluvia de amor Cuando llegara un adiós Que esto se les cruce de Pues se pierde una esperanza Solo queda una añoranza Se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Solo queda el dolor Por dentro se cae triste Pero en mi corazón Mi amor Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Que no olvidarme de ti Adiós 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 a toda ilusión que forjé con tanto anhelo Porque contigo a mi lado Me sentía en el mismo cielo Pero te vas amor mío Con tu corazón y hielo Pues no supiste apreciar Todo lo que yo te quiero Se va la ilusión Y en mi corazón Y en los días felices Solo queda el dolor Por dentro se cae triste Pero en mi corazón Vivirás siempre en tu luz Y no pienses mi amor Quiero olvidarme de ti Me gusta estar aquí En este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Más llegando a la madrugada Donde todo empieza a convertirse en algo Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decirte la verdad Te estoy cansado De engañarme Pensando que te he olvidado Más ya no puedo Te has convertido En mi mayor En mi mayor Tu necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Te estoy queriendo Como nunca Feliz 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 En mi mejor Te estoy enero En mi mayor Es que Te estoy enero Música Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe dudar Te estoy queriendo Como nunca lo quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Esta canción Es para ti Mujer tan bella Tan bella como fría Tan grande Y tan vacía Este reclamo También es para ti Mujer de piedra Yo no puedo obligar Corazón y no tuviste Corazón y no tuviste Contigo conocí la soledad Te escribí una canción Que no entendiste Mujer de piedra Mujer de piedra Mujer de piedra Mujer de piedra Me duele tanto Me duele tanto Que no comprendas Que no me dejes Que yo te quiera Porque estás hecha Porque estás hecha Mujer de piedra 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 Que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? ¿Qué mata? ¿Qué encierra entre la angustia? ¿Qué cala? ¿Qué quema? ¿Qué mi sangre enveneja? ¿Qué arranca mi vida? ¿Cuál te va a caer en este amor? ¿Cuál te va a caer en este amor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacer tan mía? ¿Qué mata? ¿Qué mata? ¿Qué ceda la esperanza? ¿Qué parte? ¿Qué muerde? ¿Qué en el fondo de mi alma? Que grita, que encuentra, suelo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia Que gana, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos Cómo fui a hacer tan mía esta pasión Que mata, que se gana la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra, suelo vacío y dolor Un mes ya sin trabajo, no tengo dinero Y no puedo invitarte, ni a dar un paseo Quisiera ser Dios, para regalarte el cielo Pero por más que intento, no logro despegar del suelo Tú no creas, ni de broma, que yo ya te olvidé Sucede que la suerte me abandonó otra vez Quisiera ser un rey, para regalarte el trono Pero soy solo un hombre, así como bebés Pero de todos modos, estés en donde estés Hoy te escribí esta canción Para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti, te quiero mucho Perdona, no te invito a cenar Porque no tengo más que esta canción Y el corazón lleno de amor Si te parece poco, tengo también mi lecho Y aquello que recuerdo Te hacía enloquecer Sabes, yo no lo olvidaré jamás Hoy te escribí esta canción Para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti, te quiero mucho Perdona, no te invito a cenar Perdona, no te invito a cenar Porque no tengo más que esta canción Y el corazón lleno de amor Si te parece poco, tengo también mi lecho Y aquello que recuerdas mi amor Que sí enloquecer No te invito a cenar No te invito a cenar Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor, que me concedas un minuto tu atención Y que sepas que me siento abandonado cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas, eso lo siento está en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre, lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad Las que me inspiran esas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas, eso lo siento está en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre, lo más sagrado que hay en mí Si yo fuera él Si yo fuera él, no te dejaría un minuto Ni siquiera un minuto Si yo fuera él, no te dejaría un minuto Ni siquiera 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 un minuto De lo que es el amor Si yo fuera él, no te dejaría un minuto, ni siquiera un segundo, de besar Si yo fuera él, no te dejaría un minuto, ni siquiera un segundo, de adorar Si yo fuera él, estaría contigo en la gloria, se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor, de lo que es el amor Si yo fuera él, estaría contigo en la gloria, se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor De lo que es el amor De lo que es el amor Es tan difícil de creer Que no te volveré a ver Tan solo el pensar me tormenta Y no quiero vivir así Tendría que vivir Pero es que ya no, pero es que ya no aguanto más Y no dejo de pensar En esas caricias tan tiernas Y tus labios sabor a miel Y no dejo de pensar Lo lindo que tú y yo vivimos No lo quiero olvidar De lo que es el amor Quiere más, quiere más, que en cada palabra mi voz, te canta con tanto dolor, porque te quiero tanto. Quiere más, quiere más, extraño tanto, tanto tu voz, para alegrar mi corazón, que te sigue esperando. Quiere más, quiere más. En cada palabra mi voz, te canta con tanto dolor, porque te quiero tanto. Quiere más, quiere más, te extraño tanto, tanto tu voz, para alegrar mi corazón, que te sigue esperando. Quiere más, quiere más, que en cada palabra mi voz. La esperanza de que vuelvas, nunca, nunca perderé. Y ya casi media vida, se me escapa desde ayer, añorando aquellas noches, de ternura y de placer. Te esperaré, aunque pases y en abril, así es porque te amo y por siempre te amaré. Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré, que te amo y por siempre te amaré. La esperanza de que vuelvas, nunca, nunca perderé. Y ya casi media vida, ya casi media vida, se me escapa desde ayer, añorando aquellas noches, de ternura y de placer. Te esperaré, aunque pases y en abril, así es porque te amo y por siempre te amaré. Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre, siempre te diré, que te amo. Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré, que te amo. Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te amo y por siempre te amaré. Después que se fue, diste mi jefe, llorando sin detención por su amor. Desde aquella vez, desde aquel adiós, nunca supe de ella más, pues nunca volvió. Ahora vivo abandonado con mi soledad, con una amarga pena que hoy me hace sufrir más. Que me hizo dolor, me dejó su adiós, la suerte me arrebató, tan bella ilusión. Me quedé llorando y mi corazón partido en pedazos, muy triste quedó. Y sigo llorando por esa ilusión, con la esperanza de volver a tener su amor. Ahora vivo abandonado con mi soberan. Con una amarga pena que hoy me hace sufrir más. Que me hizo dolor, me dejó su adiós, la suerte me arrebató, tan bella ilusión. Me quedé llorando y mi corazón partido en pedazos, muy triste quedó. Y sigo llorando por esa ilusión, con la esperanza de volver a tener su amor. Me he tenido en mi corazón, con la esperanza de volver a tener su amor. Mi vida, muchos amores, he tenido fortuna y he tenido placeres. Casi mil corazones me han adorado, pero hoy ninguna está a mi lado. La mujer siempre buena, a mi me querían. Y yo como siempre, amor les fingía. Mi alma reclama. ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto. ¿Quién te crees que eres? Como ninguno. Mi alma reclama. Mi alma reclama, reclama con llanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenía amor. ¿Por qué? Si yo era el mejor. ¿Y estaba solo? Solo, solo. No tenía nada, nada, nada. Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo porque mi corazón está muriendo Hasta hoy comprendo que todo se paga Mi alma reclama, reclama Un llanto porque si tenía amor Porque si yo era el mejor Hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo porque mi corazón Está muriendo De soledad, de soledad Está muriendo Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo que todo se paga Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío En esta soledad No quiero malentiendas No entiendas mi llamada Ya sé que se acabó lo nuestro Y que no hay marcha Y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho ya Quiero olvidarte Quiero olvidarte Quiero saber que estás haciendo Para olvidarme La llamar es para decirte Que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día que te fuiste Me volví preso Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamar es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que mi reloj no camina las horas Que te haces falta para seguir vivo La llamar es para decirte Que aún te amo Que aún te amo No puedo acostumbrarme a estar tan solo Me haces falta y sin tu aire muero de a poco Me acostumbró Me acostumbró a tus manos Me acostumbró a tu voz En tu ausencia no camino El tiempo en mi reloj La llamar es para decirte Que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día Que desde aquel día que te fuiste Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamar es para decirte La llamar es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamar es para decirte Que aún te amo Que aún te amo Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con inmenso dolor Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Que eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Debí partir Y a lo lejos Colteaba a saber Que solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto Ahí quedé Recordando el ayer La noche aquella Que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré Cuando enteré mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Solo sé Que te vas con él Porque no sé Que mereces Lo que me ofrecías Una batalla Quedarte Quedarte pendiente Porque yo regresaré Serás mía para siempre Que no sé Que no sé No sé No sé Lo que me ofrecías Lo que me ofrecías Si la batalla La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Porque yo regresaré Tu cruel mentira Apaga el fuego El amor Que nuestro goce Apareciera Como respuesta A un sentimiento Encendiendo La ilusión Como agitando El pensamiento Con la llama El corazón Con la mentira Se ahoga el sueño Se apaga todo Lo que encendimos Aunque te burles de mi amor, en la ceniza encontrarás algo sincero, tibio aún y volverás a recordar Donde hubo fuego, cenizas quedan, donde hubo fuego en el corazón Habrá guardado algún motivo sin razón, donde hubo fuego, cenizas quedan Te has marchado sin pensar en que en otros brazos mi recuerdo encontrarás Donde hubo fuego, cenizas quedan Donde hubo fuego el corazón, habrá guardado algún motivo sin razón Donde hubo fuego, cenizas quedan Te has marchado sin pensar en que en otros brazos mi recuerdo encontrarás Donde hubo fuego, cenizas quedan Donde hubo fuego el corazón, habrá guardado algún motivo sin razón, donde hubo fuego... Donde hubo fuego, cenizas quedan Que loopardi два El lugaro que Конечно Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, pedir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui, dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Decirte adiós fue algo cruel Yo lastimé tu corazón Ay, sin razón yo desprecié Tus sentimientos no valoré No puedo más vivir sin ti Es necesario hoy platicar Con estas rosas entre mis manos Todo mi amor te vengo a dar No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti En realidad En realidad Solo quería felicitarte Ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas Serán broma Serán broma Es verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad En realidad En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentir Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz Como debes de ser Y olvídate de mí En realidad Tuve muchas veces La oportunidad De confesarte Lo que no sentí jamás En realidad Eres todo lo que yo Llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad Será difícil Será difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise mucho En realidad Olvida Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentir Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Por la que se Que yo ya olvidé Que yo le olvidé Y sé feliz Como debes de ser Y olvídate De mí Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentir Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo y ya lo ves Olvidaré a la tarde que te amé Tirados en la arena que yo le olvidé Y soy feliz como de festecer Y olvídate de mí Y olvídate de mí Me dijo que yo era su amor Y que no salía el sol Si no estaba a su lado Me dijo también que era su paz Y que no pedía más Que se había realizado Me dijo mentiras Tiernas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron vivir Me dijo mentiras Tiernas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron feliz Música Le dije Le dije Cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar Que no se preocupara Le dije Y ni yo lo creí Porque dentro de mí Porque dentro de mí Pedía que se quedara Le dije Le dije mentiras Tontas mentiras Que turbaron mi mente Y me hicieron sufrir Le dije mentiras Le dije mentiras Tontas mentiras Que turbaron mi mente Y que hoy me hacen sufrir Le dije mentiras Me dijo mentiras Me dijo mentiras Tiernas mentiras Música Música Si te vas Nunca más te volveré a buscar Pensarás Que mi orgullo es fuerte Y puede más Si te vas ¿Qué pasará mañana Cuando al despertar No estés más a mi lado Para amarnos más Y solo me pregunten ¿Dónde estarás? Si te vas Con el tiempo Cuéntate darás Que es a mí A quien quieres Y amas en verdad Quédate No me digas nada Solo abrázame Tan solo unos minutos Y después te vas No te imaginas cuánto Te voy a extrañar Te voy a extrañar Y si te vas No me olvides Te voy a esperar Pues tú sabes muy bien Que te amo Te quiero Te amo Te amo Te amo Y si te vas Y si te vas No me olvides Te voy a esperar Pues tú sabes muy bien Que te amo Que te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y si te vas Y si te vas No me olvides Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Y si te vas Y si te vas Y si te vas No me olvides Te voy a extrañar Te voy a extrañar Pues tú sabes muy bien Que te amo Te quiero Te amo Te amo Te amo Y si te vas Y si te vas No me olvides Te voy a extrañar Te voy a extrañar Pues tú sabes muy bien Que te amo Te quiero Te amo 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 Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que sueña que una canción Vuelve a ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor drip Dunrian ¿Qué es loco amor Kleina Objeto Traducido Adiós Amor Adiós Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor Solo yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí y directo al corazón Solo tú, solo tú amor Solo tú, solo tú amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo Amor Solo yo, solo yo Amor 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 Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí Te necesito aquí No puedo consolarte Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? Ay corazón Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentía No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Te amo cada día más Yo no me lo esperaba Bueno Sergio Hola mi amor Oye, te llamo para decirte Que no voy a poder ir a la cena De tu cumpleaños Porque sabes que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas. Pero, tú me dijiste que vendrías. Sí, pero no puedo quedar mal con ella. Tú me quieres lastimar. Yo no sé lo que te pasa. Tú me llamas a mi casa y ni me dices cómo estás. Es un día especial que tenía preparado para estar solo a tu lado. Pero, tú no vas a estar. Yo no quiero hoy pelear. ¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos y ya no pasarla mal. Pero esto no lo entiendes. Solo llamas y me hieres. No te puedes controlar.